El presidente de Argentina, Mauricio Macri, sufrió el primer cacerolazo masivo en su contra, luego de que Buenos Aires se colmara de personas que hicieron sonar ollas y sartenes para repudiar su reforma jubilatoria y las políticas represivas de su gobierno. En las esquinas, los vecinos se fueron organizando para encaminarse hacia el Congreso, en donde por la madrugada se congregó una multitud que fue desalojada por una nueva represión policial. El motivo de la protesta fue la reforma jubilatoria que se discutió en la Cámara de Diputados y que, según la oposición, merma en por lo menos 4 millones de dólares las jubilaciones y diversos programas sociales para el 2018. Las autoridades, por el contrario, aseguran que los jubilados no perderán porque la actualización de sus ingresos estará 5.0% por encima de la inflación. Por la noche, el reporte era de cientos de detenidos y heridos, entre ellos más de 70 policías. Después de siete horas de represión, cuando los enfrentamientos habían terminado en el Congreso y en la Avenida 9 de Julio, comenzaron a escucharse los cacerolazos que de inmediato rememoraron las protestas que, en 2001, terminaron con el gobierno de Fernando de la Rúa. Mientras tanto, los diputados continuaron un debate que culminó esta mañana, después de 17 horas de sesión, con la aprobación de la reforma con 129 votos a favor y 117 en contra. Con información e imágenes de Cecilia González, corresponsal en Argentina, Notimex.